Hola a todos, bienvenidos a otro video y aquí hablaremos sobre la previa a Estados Unidos contra Nueva Zelanda. Vale, vámonos con este video. La selección de Estados Unidos jugará su segundo partido de esta ventana de misosos contra la selección de Nueva Zelanda. Este será un partido que yo creo que tenemos que ganar sí o sí. Una es que esta selección de Nueva Zelanda es maldísima. Si pierdes contra la selección mexicana 3 a 0, pues lo mínimo que nosotros podemos hacer es al menos meterles unos 4 a 5, porque de verdad el talento en este equipo es suficiente para meterle unos 5 goles a la selección de Nueva Zelanda. Aquí normalmente vamos a hacer una previa también del rival, pero para aquí lo único importante es que ellos juegan con un 4-2-3-1 y ellos tienen un delantero, pues casi regular, casi medio regular. Yo creo que Chris Wood sí tal vez daría un caso para ser titular a nuestro equipo, pero aparte de eso yo creo que nosotros tenemos muchísimo talento en este equipo para golear a un equipo como Nueva Zelanda. Aquí estaría la alineación ideal para usar contra la selección de Nueva Zelanda. Vale, aquí vamos a poner a Schulte en la portería. Y voy a poner ahí a Diego Coken, al menos para darle una oportunidad a él, pero yo creo que Schulte se ganó otra oportunidad de ser titular. Schulte tuvo un partido muy bueno contra la selección canadiense, y para mí yo creo que se pareció mucho mejor entre los postes que Matt Turner. Schulte es mucho mejor en la distribución, aunque no es bueno en la distribución, pero no es totalmente una debilidad como Matt Turner. Pero en la Tahari en sí yo creo que es muchísimo mejor Schulte que Turner. También sale mejor de su área Schulte también, entonces yo creo que Schulte tiene otra oportunidad entre los postes. Los centrales aquí, Mark McKenzie y Chris Richards, que yo creo que ambos me gustaría ver a estos dos ser pareja para el Mundial. Mackenzie ya agarró su transferencia al Toulouse de Francia, y Chris Richards obviamente juega para el Crystal Palace. Si Chris Richards tiene otro partido donde realmente él se ve que no está interesado, para mí para la próxima ventana tenemos que traer a un central derecho para que le demos competencia a él, y idealmente pues le daríamos a ese otro central una oportunidad de ser titular, porque Chris Richards recientemente no ha estado jugando bien, de verdad, no ha estado jugando bien. Si tiene otro partido donde no me convence, yo creo que ese es tiempo para dar la oportunidad a otros centrales. Los laterales, Caleb Wiley y Marlon Fossey a mí me gustaría verlos de titular. Wiley ya obviamente ya está jugando con el Strasbourg de Francia, y Marlon Fossey está jugando con el Standard League de Bélgica. Marlon Fossey es más o menos como Anthony Robinson en estilo de juego más o menos. Marlon Fossey es un lateral muy dinámico. Yo lo he visto en unos pocos videos de él. A mí más o menos me recuerda como Anthony Robinson si él fuera lateral derecho. Ambos suben por las bandas y también son laterales que suben y bajan, entonces al menos él tiene el estilo más o menos de Anthony Robinson. Luego en el pivote Johnny Cardoso y Maidan Morris. Junos Musa no me convenció contra la selección canadense, entonces yo a mí me gustaría ver a Johnny Cardoso y a Aidan Morris. Junos Musa ha tenido muchísimas oportunidades de ser titular, ya tiene como casi 40 partidos para nosotros, yo creo. Johnny Cardoso también tiene que jugar bien en ese partido, sí o sí. De verdad no jugó bien contra Canadá, tiene que mejorar en ese partido contra la selección de Nueva Zelanda. Luego en el 10 a mí me gustaría ver a Malik y mantener otra oportunidad como Leas. A mí fue el único delantero que realmente me convenció a Malik Dilman. Si podemos ver a esa versión de Malik Dilman contra Nueva Zelanda, uno puede esperar que al menos él pueda dar una o dos asistencias a lo mejor que también puede meter un gol. Luego vamos a cambiar a Christian Bullis de banda, vamos a cambiarlo por banda de derecha, tenemos que experimentar, pues es un amistoso contra una selección muy mala, entonces hay que al menos cambiarla un poco, para ver si decimos si no tenemos a Timo Fuiwea, si no tenemos a Kevin, pues al menos podemos poner a Christian como el de extremo derecho. Y luego Haji Wright como el extremo izquierdo, yo creo que se gana finalmente una oportunidad de ser titular. De verdad, cuando él salió de la banca, yo creo que fue uno de los pocos que salió de la banca que realmente jugó bien. También luego como el delantero central, a mí me gustaría ver a Follarin Balogun. Balogun yo creo que tiene que ser el titular aquí todavía. Más porque para que él continúe ganando confianza, no ha empezado la temporada bien con el Mónaco, entonces si él puede meter unos goles contra Nueva Zelanda, eso le puede dar la confianza, ella regresa con el Mónaco para jugar sus partidos allá. Entonces yo creo que así es, tenemos que estar ahí. Mi predicción para el partido, pues yo creo que vamos a ganar el partido muy, yo creo que va a ser muy cómodo, yo creo que va a ser un 4-0, vamos a ganarte, vamos a estar ganando 3-0 por el medio tiempo, pero para el segundo tiempo, pues le va a hacer muy liviana la cosa, vamos a meter a lo mejor un gol más, y luego mira, ganamos 4-0. Este partido de verdad, mira, no tiene mucho peso de verdad. Estamos con uno contra una selección muy mala, muy, muy mala. Entonces lo mínimo que podemos hacer es golear a Nueva Zelanda. Entonces eso es todo lo que quiero decirles, gracias a todos por ver este video, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.